Hola que tal, aquí Robles Logi y os traigo nuevas noticias, esta vez son gratis o gratuitas ya que Battlefield 3 y con la celebración de la salida del juego, vaya de la presentación del juego Battlefield 4 está de enhorabuena ya que han puesto gratuitamente el mapa Closet Quartal hasta el día 17 de este mes o sea que los pasadores de Playstation 3, Xbox 360 y PC pueden descargarse gratuitamente Closet Quartal ya sea en el bazar o por parte de Playstation 3 laptop y por parte de PC en Origin con la cuenta que tengáis lo podréis descargar y además han puesto de oferta el Battlefield Premium a mitad de precio o sea que si queréis jugar a los mapas más pequeños del Battlefield y que se hace pedazos todo ya sabéis, meteros en el bazar y descargaros los mapas Closet Quartal que salen totalmente gratis hasta el 17 de junio esto lo han dado por Facebook, la noticia y hay que aprovecharla porque es limitada hoy estamos a día 12 hasta el día 17 podéis descargaros pues nada más, si os gustó la noticia un like favorito y suscribiros a mi canal para más noticias de Battlefield 3 pues nada más, venga, hasta luego